Esta mi vecindita, que bonita, que bonita, esta mi vecindita Y yo la viro otra vez, para cantar en la esquina Y yo la viro otra vez, para cantar en la esquina Que bonita, que bonita, esta mi vecindita Y yo le quería decir, que cosa Y yo, la viro otra vez, para cantar en la esquina Y yo la viro otra vez, para cantar en la esquina Y yo la viro otra vez, para cantar en la esquina Que bonita, que bonita